El año pasado, ustedes saben, se conmemoraron los 40 años de la gesta de Malvinas y este año, no casualmente, sino a consecuencia de eso, se conmemoran los 40 años de la democracia, de la vuelta a la democracia. Qué hitos importantes para que nosotros reconozcamos quiénes fueron los que hicieron nuestra historia. Por eso es la emoción que sentimos y cuando planificamos las acciones, dijimos, tienen que ser acciones donde reflexionemos sobre la soberanía, donde reflexionemos sobre la historia y donde proyectemos el futuro. Fíjense el diseño que ha logrado el equipo del Ministerio buscando un símbolo, buscando un memorial que además tuviera vida a partir del uso del espacio. La idea es tener un espacio donde todos los barilochenses y todos los que nos visitan vayamos a estar ahí, a compartir, a hacer una presentación de un libro, a usar ese espacio y a trabajar sobre la gesta de Malvinas y honrar a nuestros veteranos. Nunca es suficiente lo que hacemos para reconocerlos a ustedes, Rubén, así que es una alegría poder compartirlo. Y quiero felicitar también a todo el equipo por la incansable tarea de llevar adelante propuestas, proyectos que nos mantengan viva la memoria. Estamos con mis compañeros realmente muy emocionados. No decimos no lo podemos creer porque lo creíamos, porque confiamos en todo el equipo, tanto municipal como provincial, que venimos trabajando hace tantos años y que siempre nos han respondido. Así que bueno, expectantes ahora en breve que empiece la obra. Va a ser una obra significativa, como lo dijimos, en todo el país. Ya tiene repercusión nacional, va a estar en línea con el Museo Nacional de Malvinas en Buenos Aires, el único de su estilo en el interior del país, así que nuevamente posiciona a la provincia de Río Negro a la vanguardia y pionera en tratamiento de la causa Malvinas y de soberanía. El reconocimiento y el cañío que tenemos y que sentimos en la comunidad es eterno. Yo siempre digo que a lo mejor no se dan cuenta ustedes, el pueblo, los vecinos, las vecinas, los chicos, los adultos, cómo nos han ido acompañando estos 40 años. Y gracias a todos ustedes nos han sostenido en esta lucha también permanente. Porque el pueblo no olvida, el pueblo no olvidó y siempre estuvo al lado nuestro. Lo sentimos, es una caricia al alma.